¡Suscríbete al canal! Han anunciado el evento que filtramos aquí en el canal hace unos días, el de Clamper, así que paso a deciros en qué va a consistir. Inciso, 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 mientras editaba ha saltado esta siguiente noticia de parte de Charles, ¿vale? Es la medalla del photoboom, como veis tiene forma de Smigel, así que básicamente esta medalla confirma que Smigel tendrá aparición mediante la foto con Ra. Ojo, no Ra Plus, ¿vale? Ya expliqué ayer cómo funcionaba en el último vídeo, etc. Así que simplemente para que sepáis la forma de esta nueva medalla cuando está activada la función. Y por cierto, también se ha encontrado en el código accesorios tipo ropa, jerseys, parece que pendientes, gorro, etc. Relacionados con Meltan. Imaginamos que dentro de poco estará activo para comprar o adquirir en la tienda. Y ahora sí, seguimos con Clamper y su investigación. Os leo directamente, ¿vale? Desde la página de Niantic. Haz descubrimientos mediante una investigación limitada con Clamper. Entrenadores, es hora de poner a prueba tus habilidades en las tareas de investigación, ¿vale? Entonces, el profesor Willow quiere que realices una investigación limitada sobre el Pokémon de tipo agua Clamper. Adgira el fotodisco en Pokémon parado cercanas para obtener tareas de investigación de campo que te llevarán a encuentros con este Pokémon bivalvo de sólida concha. En fin, y mientras estés completando esta investigación, estate pendiente a otros Pokémon de tipo agua como Krabi y Wildmer. Echa un vistazo a los detalles a continuación. Vale, aquí nos lo van a especificar el día, la hora, ¿vale? El día es el día 23 de febrero. Tanto en Europa, África, América, etc. Menos en Asia, que como viene siendo costumbre desde hace ya unos meses, es el día siguiente, el 24, ¿vale? Entonces, este fin de semana, básicamente. Detalles. Entonces, recibe el doble de polvos estelares al capturar Pokémon de tipo agua durante el periodo de 3 horas. Esto es interesante porque es la primera vez que nos dan polvos estelares por captura por un tipo específico. O sea, solamente los tipo agua, que será lo que prevalezca en cuanto a Spawn esas 3 horas, nos va a dar el doble de polvo estelar, que está bastante bien. Después, los Pokémon de tipo agua aparecerán en estado salvaje con más frecuencia durante el evento. Aquí hacen también un poquito hincapié a Wildmer y a Crafty, que por cierto tienen sus versiones Shiny, así que hay que aprovechar no solamente ese polvo estelar por captura tipo agua, sino los que tengan versión Shiny y ese Spawn aumentado. Oye, puede venir bien. Habrá terras de investigación limitada al hacer girar el fotodisco en pokeparadas. Vale, aquí me preguntaréis, ¿cuáles serán las investigaciones que nos pidan? Dios mío, el coche. ¿Cuáles serán las investigaciones que nos darán en esas pokeparadas durante 3 horas y que nos darán como recompensa a Spinda? Aún no se sabe, ¿vale? Esto lo suele meter en el código 3-4 días antes, imagino que esta semana ya se filtrarán, ¿vale? No sé si serán las mismas que las de Fibas, espero que no, pero habrá que verlo, ¿vale? Aún no se sabe. Y bueno, conseguirás encuentros con Clamper a completar la tarea de investigación limitada. Es tipo Fibas, ¿vale? Durante 3 horas nos darán una serie de investigaciones y la recompensa será Clamper. Y además, pues, bonus de tipo agua, tanto en Spawn como doble de polvo estelar por captura de estos. Los Clamper podrían cerrarse en banda durante la investigación limitada, así que es muy importante explorar. Siempre y cuando hayas obtenido las treas de investigación limitada durante el periodo del evento, podrás completarlas cuando te venga bien. O sea que podemos dejar sin hacer 3 investigaciones y completarlas cuando queramos. Que esas investigaciones sí o sí nos van a dar a Clamper, ¿vale? Pero recuerda que debes aventurarte y pasarte por muchas pokeparadas para poder obtener nuevas treas de investigación de campo y poder encontrarte con tantos Clamper como puedas. Bueno, pues básicamente es lo que filtramos aquí, ¿no? Día de Fibas, solamente que con Clamper, con ese Spawn aumentado de tipo agua, versiones Shiny... Muchos me preguntaréis, ¿Asuka y Clamper saldrá Shiny? Aquí no dice nada. Y a ser el primer lanzamiento del Pokémon, no era con Fibas, que ya estaba... Yo, sinceramente, no creo que lo ponga en Shiny, pero de todas formas habrá que esperar a ver cómo lo hace. Y por último, no sé que me vais a preguntar por las formas de evolución, ¿vale? Porque ya sabéis que tiene dos evoluciones, con dos objetos evolutivos diferentes... Muchos me diréis, igual va por Piedra Shiny, ¿no? El problema es que al tener dos evoluciones diferentes debería ser dos objetos diferentes, ¿no? Pero bueno, igualmente aquí no dice nada de objetos evolutivos ni nada. Por ahora se ve que podremos conseguir a Clamper y las evoluciones más adelante veremos. Así que bueno, pues nada, ya tenemos confirmado ese evento que aquí filtramos de Clamper y nada. Decidme por comentarios qué os parece. Sé que el día de Fibas no gustó mucho, pero también es verdad que era porque íbamos buscando la versión Shiny. Aquí deberíamos ir más tranquilitos buscando ese Spawn Shiny y esos Clamper que además de investigación pueden salir buenecitos de Juve. Así que nada, dejadme por aquí por comentarios lo que pensáis. Yo sigo buscando Spindas y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Operanoias Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!